La doctrina elzeriana. Dios el Ser es el océano de la conciencia divina. Nosotros somos ondas en el océano de la conciencia divina. Rezar a Dios el Ser y meditar en Dios el Ser, en su aspecto como el gran sol central y la magna presencia yo soy, es la cumbre de la sabiduría. Pero una cosa no quita la otra, y otros seres espirituales pueden ayudarnos en el camino, como Lord Phanes, el Logos y sus devotos eternos, los dioses, ángeles, santos y almas liberadas. Un mantra de ascensión es este. Om alabanza a Dios el Ser. Amén. La doctrina elzeriana. Dios el Ser es el océano de la conciencia divina. Nosotros somos ondas en el océano de la conciencia divina. Rezar a Dios el Ser y meditar en Dios el Ser, en su aspecto como el gran sol central y la magna presencia yo soy, es la cumbre de la sabiduría. Pero una cosa no quita la otra, y otros seres espirituales pueden ayudarnos en el camino, como Lord Phanes, el Logos y sus devotos eternos, los dioses, ángeles, santos y almas liberadas. Un mantra de ascensión es este. Om alabanza a Dios el Ser. Amén. La doctrina elzeriana. Dios el Ser es el océano de la conciencia divina. Nosotros somos ondas en el océano de la conciencia divina. Rezar a Dios el Ser y meditar en Dios el Ser, en su aspecto como el gran sol central y la magna presencia yo soy, es la cumbre de la sabiduría. Pero una cosa no quita la otra y otros seres espirituales pueden ayudarnos en el camino, como Lord Phanes, el Logos y sus devotos eternos, los dioses, ángeles, santos y almas liberadas. Un mantra de ascensión es este. Om alabanza a Dios el Ser. Amén. La doctrina elzeriana. Dios el Ser es el océano de la conciencia divina. Nosotros somos ondas en el océano de la conciencia divina. Rezar a Dios el Ser y meditar en Dios el Ser, en su aspecto como el gran sol central y la magna presencia yo soy, es la cumbre de la sabiduría. Pero una cosa no quita la otra y otros seres espirituales pueden ayudarnos en el camino, como Lord Phanes, el Logos y sus devotos eternos, los dioses, ángeles, santos y almas liberadas. Un mantra de ascensión es este. Om alabanza a Dios el Ser. Amén. Resumen de Bibliografía y de Oraciones Diarias Bibliografía sugerida sobre espiritualidad e historia El Kivalión por tres iniciados Metafísica cuatro en uno por Connie Mendes Los Evangelios Gnósticos por Elaine Pagels La Gnosis Eterna por Francisco García Bazán Los Misterios de Jesús por Timothy Freke y Peter Gandhi La Clave de la Teosofía por Elena Blavatsky Danzando con Shiva por Subramuni Yaswami El Manual de Picteto Las Cartas de Seneca Las Meditaciones de Marco Aurelio Sea como usted es por Ramana Maharshi La Biblia El Evangelio según Tomás El Bhagavad Gita El Bhagavad Gita tal como es por Srila Prabhupada El Tao Te Ching por Lao Tse El Libro de la Vida de los Maestros Ascendidos por el Puente de la Libertad Oraciones Diarias Sugeridas Propias de Mi Gnosis Personal Oración a la Santa Triada Alabada Santa Triada Alabada Santa Triada Alabada Santa Triada El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Llave Dios, Logos, Fanes y Neuma, Sofía Llave Dios, Logos, Fanes y Neuma, Sofía Llave Dios, Logos, Fanes y Neuma, Sofía Alabada, Alabada, Alabada Amén Invocación a la presencia yo soy Amada presencia de Dios, yo soy en mí Que eres mi muy querido Cristo interno individual Yo te pido que actives en mí al tubo de luz protector Y al pilar de flama violeta transmutadora Gracias Dios por tu luz Amén Mantra del Maestro Saint Germain Yo soy un ser de fuego violeta Yo soy la pureza que Dios desea Yo soy un ser de fuego violeta Yo soy la pureza que Dios desea Yo soy un ser de fuego violeta Yo soy la pureza que Dios desea Amén Oración a los siete ángeles delante del trono Amados siete ángeles delante del trono de Dios San Miguel Arcángel del rayo azul de protección San Jofiel del rayo amarillo de sabiduría San Chamuel del rayo rosa de caridad San Gabriel del rayo blanco de ascensión San Rafael del rayo verde de la verdad y la sanación San Uriel del rayo naranja de abundancia San Zatiel del rayo violeta de transmutación Activen vuestros rayos divinos por toda la creación Para nuestro bienestar completo y gloria de Dios Sin que nosotros absorbamos el mal karma de nadie Ahora y siempre Amén Oración a Saint Germain Amado Maestro Saint Germain Activa tu rayo violeta transmutador En todo mi ser y mundo Ahora y siempre A fin de que yo crezca Cada vez más En el pleno conocimiento De la magna presencia de Dios Yo soy Y en la plena activación De la flama triple de mi corazón Gracias que ya me oíste Amén Paz a todos los seres Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Y Helkerá es un nombre divino que yo canalicé que significa justamente el ser, Dios, Sol, Uno, Padre Luminoso. Helkeriano es el devoto de Helker a Dios o el devoto de Dios al ser. Y bueno, escribí este texto llamado Helkerianos en espíritu, que no está en mi pequeño libro La Gnosis del Ser, pero que, bueno, es compatible con ese pensamiento, es una continuación de mi pensamiento, está en mi blog. Bueno, les leo el texto porque, bueno, tiene la respuesta a muchas grandes preguntas. Empezamos. Y ante la ley, con derechos y obligaciones, y con libertad de acción. Adoramos a Dios en su unidad y en su diversidad, considerando con respeto a todos los espíritus que están al servicio de Dios, sean constructivos o destructivos. Tenemos bastante autodisciplina y nos mantenemos fijos en el culto a Dios, en el uso de la razón y en la práctica de la moral, independientemente de que podemos hacer lo que queramos, pues somos libres. Pero los que no puedan ser Helkerianos, con falta de autodisciplina, deben ser monoteístas o incluso ateos, y en cierta forma antiespirituales, pues si se les da algo de libertad, se desbocan y terminan siendo peores, terminando en la superstición y en la inmoralidad. A ellos se les debe decir que den la otra mejilla y que se sometan a sus líderes, o que se circunciden o que se bauticen. Que vayan a la iglesia para ser controlados y que no hagan lo que se les antoje. Que vayan a la iglesia y que no hagan lo que se les antoje. Que crean en un solo Dios o incluso en ningún Dios si fuese necesario, y que ni siquiera nombren a otros dioses, tomándolos por falsos dioses o por demonios. Y se les debe prohibir, en la medida de lo posible, que hagan actividades espirituales de forma independiente, como rezar, prender velas o meditar, o incluso leer textos peligrosos. Hay que controlarlos para que no se maten entre sí y para que no se reproduzcan sin control, y para que no depreden y agoten los recursos naturales. Hay que prohibirles que coman carne de cerdo, que pueden contagiarse de alguna enfermedad. No controlan bien la higiene de los animales, y no les aplican las vacunas correspondientes. Hay que dejar que los hombres sometan a las mujeres, pues de lo contrario, las mujeres se pelearían con los hombres, y saldrían perdiendo sus vidas. Hay que dejar que se ensalce demasiado a la familia tradicional, pues de lo contrario, empezarían a comprar familiares como si fuesen una mercancía sin derechos. Nosotros, los helquerianos, no somos así. Pero nosotros podemos quebrantar esas leyes falsas y ridículas, pues tenemos autodisciplina. Pero ellos no tienen autodisciplina, y por lo tanto deben someterse a esas leyes falsas y tontas, para sufrir y para no empeorar. Nosotros no estamos bajo la ley falsa, sino que nosotros estamos bajo la ley verdadera, por la gracia de Dios y por nuestra propia disciplina. Pero ellos deben sufrir por su falta de disciplina. La ley verdadera es la misma para todos, pero a mayor mérito, mayor libertad y mayor poder, y a menor mérito, menor libertad y menor poder. Todos somos esclavos de la ley para poder ser libres, por eso al que tiene mayor obediencia, se lo recompensa con mayor libertad y poder. Se prohíbe la esclavitud, pero hay distintos niveles de mérito, y al que no lo cumple, se lo aprisiona, y se lo somete, de alguna forma, como castigo y tormento. Claro, para eso existen las cárceles. Nosotros, los helquerianos, podemos vivir sin marcas en el cuerpo, al cual respetamos como al templo de Dios, y podemos vivir en una familia tradicional o en otras formas de familia. Podemos adorar y obedecer a Dios, mientras también podemos venerar o incluso adorar a los dioses o ángeles por debajo de Dios. Podemos comer todo tipo de alimentos, animales o vegetales. Podemos trabajar cinco o seis días a la semana, y descansar uno o dos días a la semana. Podemos convivir con personas que piensan distinto, sin cambiar nuestro camino, y adaptándonos al medio que nos rodea. Podemos creer en Dios sin caer en atribuir poderes a cosas que no lo tienen, y al mismo tiempo, valorar los avances en el estudio de la naturaleza hechos por la ciencia. Y así podemos vivir felices, sin crear conflictos donde no los debería haber, y resolviendo muchos problemas a medida que van surgiendo. Y hombres y mujeres, mayores y menores, ricos y pobres, podemos convivir juntos, respetándonos mutuamente, y colaborando unos con otros, cada cual en lo que pueda, y sin conflictos innecesarios, en igualdad, respeto y amor mutuos, sin excesos de ninguna de las partes, teniendo cada quien su lugar, ganado o heredado, sin usurpaciones y sin fallasamientos. Nosotros los helquerianos no discutimos con nadie, ni debatimos nuestras ideas, ni dialogamos con nadie, sino que solo hablamos sabiduría oculta entre los entendidos, y todos vamos para el mismo lado, respetando y manteniendo las diferencias que tienen su razón de ser y su derecho a ser. Nosotros, muchas veces, cuando nos juntamos a resolver un problema, lo resolvemos, y luego vivimos en paz los unos con los otros. Pero muchas veces, los no helquerianos, cuando se juntan a resolver un problema, no lo resuelven, y a veces lo empeoran, y luego, encima, se pelean entre ellos. Ni entre ellos se ponen de acuerdo. La doctrina helqueriana está pensada en base individual a la práctica en solitario, pues uno solo junto a Dios es lo bueno, y todo lo demás sobra. Pero, para protegerse mutuamente, los seres humanos se agrupan por afinidades, en familias, naciones y religiones, lo cual también es bueno, incluso para la doctrina helqueriana, pues todo lo que ayuda, sirve. Pero no todos desean ser helquerianos, y no todos pueden ser helquerianos, y eso también es regido por la ley natural, y el dictamen de la ley natural debe ser recibido hospitalariamente y tratado con respeto. En toda época y lugar, la ley natural ha formado helquerianos y helquerianas en espíritu, naturalmente, sin necesidad ni de libros ni de maestros, y los verdaderos helquerianos en espíritu siempre han sido pocos. Un helqueriano en espíritu es una persona en conciencia de Dios, dentro y fuera de sí mismo, de todos los seres y de todas las cosas, que vive en armonía con la ley natural. Los helquerianos en espíritu son hijos del viento, que no se sabe ni de dónde viene ni hacia dónde va, pero que está en todas partes. Un helqueriano en espíritu vive en el mundo, pero no es del mundo, porque es de Dios. Un helqueriano en espíritu no lucha contra el mundo, sino que vive en él y trata de mejorar dentro de él, para beneficio de todos los seres, con generosidad, respetando las diferencias y ocultando lo que debe ser ocultado, para vivir en armonía con el cosmos. Sin embargo, todo lo que está oculto saldrá a la luz, y la luz alumbra a todos los seres, aunque ellos tengan los ojos cerrados. Sin embargo, aunque la gente desconozca el camino de la ley natural, aún así la gente crece y se desarrolla, y el helqueriano en espíritu contribuye a ese plan trazado por la santa voluntad de Dios, dentro de la ley natural. Para vivir felices, debemos ser tolerantes con el mundo que nos rodea, aunque no estemos de acuerdo con todo lo que nos toca a nosotros y a los demás. Los helquerianos en espíritu, más que una comunidad concreta de personas reales, somos un ideal de ser humano que se da en muy aislados casos. Bueno, tenía ganas de hablar un poquito sobre esto. Bueno, el texto se explica solo. Bueno, vamos cortando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme, y un saludo fraternal para todos. Paz a todos los seres. Amén. Bueno, no, vamos a grabar. ¡Gracias!